Hoy iniciamos el día de la mano del que todo lo puede. Hoy iniciamos con el Señor como nuestro guía y nuestro refugio. Te invito a que escribas en los comentarios tus intenciones del día. Vamos a ponerlas en oración delante de Dios. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, queremos primero darte gracias. Gracias por el don de la vida y pedirte, Señor, que envíes hoy tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el amor del Padre y del Hijo y es aquel que puede iluminar tu vida para tomar las mejores decisiones. Es aquel que puede llenar tus vacíos, sanar tus heridas. Es aquel que puede curarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por enviar tu Espíritu Santo a donde nosotros. Hoy, Señor, te entregamos todo lo que vamos a vivir. Te entregamos, Señor, nuestras caídas. Te entregamos, Señor, nuestra debilidad. Te entregamos, Señor, nuestra familia, nuestro trabajo, donde nos vamos a mover. Hoy, Señor, te queremos pedir tu ayuda. Queremos pedirte, Señor, que vengas, que vengas a fortalecernos, que vengas a amarnos en este día. Sin ti, Señor, nada podemos. Hoy queremos seguirte. Hoy, Señor, permítenos poder verte, descubrirte en cada acontecimiento, descubrirte en las personas con las que me encuentre. Señor, a veces es tan difícil verte, verte en el pobre, en el desvalido. Hoy, Señor, quiero ser instrumento tuyo. A esta hora de la mañana, Señor, quiero recibir de ti, recibir tu amor, recibir tu gracia, para luego ir a compartir, ir a compartir ese amor, ir a compartir la alegría, ir a compartir la bendición, Señor, que me das. Con aquellos que se sienten solos, con aquellos que están tristes. Señor, porque nadie hace el mal de gratis. Aquellos que hacen el mal, es porque están heridos, es porque han sido lastimados. Permíteme, Señor, ser luz en medio de la oscuridad. Tanto tiempo, Señor, he señalado la luz. Tanto tiempo he dicho este o aquel. Tanto tiempo me he creído juez de mis hermanos. Señor, hoy no quiero ser juez. Hoy, Señor, quiero ser luz. Quiero ser misericordia. Quiero ser bendición. Hoy, Señor, permíteme ser instrumento de tu paz, como dice la oración de San Francisco de Asís. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, ira, resentimiento, siembre yo perdón. Donde haya duda, inquietud, miedo, siembre yo fe. Hoy, Señor, te entrego mi corazón para que me llenes, para que me llenes, Señor, de ti y de tu gracia. Siendo, Señor, sabiendo que solo de ti proviene la bendición. Así, Señor, lo dice la Escritura. Toda bendición en el cielo y en la tierra proviene de Dios. Hoy, Señor, permíteme seguirte. Y seguirte, Señor, implica querer ser como tú. Quizás, Señor, hoy tengo algunos modelos equivocados. Hoy, Señor, quizás sigo muchas personas en YouTube, en Instagram, en Facebook, en mis redes sociales. Quizás, Señor, anhelo ser como algunos. Que no tenga más modelo que tú, Señor. Que quiera seguirte a ti. Que quiera ser como tú. Capaz de amar. Capaz de servir. Así le dijiste a tus discípulos. El que quiera ser el primero. Que se haga el servidor de todos. Hoy, Señor, lléname con tu amor. Para ser instrumento de tu bendición. De tu paz. Instrumento, Señor, tuyo. Amén.